muy buenas peñitas aquí potamán y hoy voy a enseñar un nuevo warbridge vamos a poder entrar en la tienda de piercing se encuentra muy cerca de la playa ahora os voy a mostrar si tomáis como referencia esta partida a muerte la vais a encontrar muy fácil también podéis tomar como referencia la tienda de máscara que se encuentra justamente al lado y bueno vamos al lío vamos a subirnos por estos bidones de aquí y ahora vamos a tomar como referencia el cartel de piercing y nos vamos a poner justamente enfrente vale donde me coloco yo aquí no vamos a cubrir vamos a abrir el móvil y vamos a entrar en cualquier misión de contactos da igual este la mar el que queramos una vez dentro vamos a cancelar y aquí está la magia igual a ya estamos dentro es un buen warbridge porque estamos cerca de la playa por aquí pasa mucha gente y aquí podemos trolear todo lo que queramos se puede disparar por cualquier hueco de estos que veis y deciros que solamente vale por la noche y por la madrugada o sea cuando cierran las tiendas que se encuentran en este lugar porque lo he probado por la mañana cuando están abiertas y justamente por donde se dispara hay caja y no se puede y bueno para salir de aquí hacemos esto nos pegamos a la puerta entramos en una misión de contacto como he dicho antes la que queramos cancelamos y ya estamos fuera bueno espero que haya gustado like suscribiros si aún no lo estáis compartir con vuestros amigos y nos vemos el siguiente adiós